Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y las acciones de Good GR Tire se han disparado. Primero un 20%, después un 4%, están muy disparadas, llegando a cotizar incluso a niveles superiores a los 17 dólares. GR Tire parece que ha comprado a uno de sus competidores, o mejor no, parece, ya está confirmado. Me interesa este valor porque es la primera bugger de mi hija, que apenas tiene 3 años. Y bueno, quiero analizarlo con ustedes, por qué está subiendo, si sería un buen momento para tomar beneficios y cómo actuar ante este tipo de situaciones, cuando una compañía más grande compra una más pequeña y su precio se dispara. No me demoro más y comenzamos. El día lunes 22 de febrero se conoció que la compañía Good GR Tire & Ruber Acordó comprar a su competidor un poco más pequeño la Cooper Tire & Ruber en una combinación de ambas empresas que se dice crearía a una compañía mucho más grande que puede reducir los costos y apoyar las inversiones necesarias para encarar los cambios estructurales que están ocurriendo en la industria que atienden. Good GR Tire dijo el lunes que pagará por su rival alrededor de 2,8 mil millones de dólares. En una combinación entre efectivo y acciones. Tras esta noticia, las acciones de la Cooper Tire aumentaron alrededor de un 24% hasta los 54 dólares y esto ocurrió en el mercado matutino en Nueva York. Por su parte, las acciones de la Goodyear aumentaron hasta un nivel superior al 21% en el intradía, llegando incluso a cotizar por arriba de los 17 dólares por acción. La empresa combinada generará ingresos anuales de aproximadamente 17 mil 500 millones de dólares y tendrá unos 72 mil empleados alrededor del mundo, esto según una presentación ante los inversionistas. Estimados, perdonen, antes de continuar, quiero invitarte a que nos sigas a través de Instagram arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista es la mejor, la mejor cuenta de Instagram en habla hispana que tiene que ver con inversiones y con trading. Y digo que es la mejor, sencillamente por la cantidad de valor que allí aportamos. Aquí debajo te dejo un link, revísala y te darás cuenta de lo que te estoy hablando. Hacemos un gran esfuerzo, entregamos muchísimo valor y creo que será interesante para ti seguirnos a través de Instagram. Nos vemos dentro. Las marcas de neumáticos de Cooper incluyen marcas reconocidas por todos en los mercados. En una llamada sobre el acuerdo propuesto, los ejecutivos de ambas empresas dijeron a los inversores que no estaban buscando inicialmente ahorros de costos en la red de la empresa fusionada que incluye más de 50 plantas de fabricación alrededor del mundo. En cambio, la compañía combinada se centraría en la venta duplicada y en la reducción de los costos y los gastos administrativos y en la búsqueda de ahorros relacionados con la investigación y el desarrollo, la adquisición y la logística. A los dos años de la finalización del acuerdo, se espera que los ahorros de costes asciendan a aproximadamente 165 millones de dólares anuales. Como lo acabamos de comentar, ese negocio de Goodyear Tire comprando a Cooper Tire es un negocio que está confirmado, pero el hecho es que esta acción nosotros o yo personalmente la compré para mi hija, para mí también, pero en este caso para mi hija porque es su primera bagger, la compramos en niveles de 8.60 por allá, creo que fue en junio del año 2020 y ahora mismo cotiza a 17 dólares. Es una bagger, una bagger desde el punto de vista de Peter Lynch, es una compañía que duplica su valor de mercado. Tardó algunos meses en hacerlo, pero lo ha hecho. Aquí, ¿qué es lo importante? Miren, si nosotros observamos el gráfico de Goodyear Tire, observaremos un movimiento alcista vertical y rápido, desde su último retroceso ubicado en los 10 dólares con 74. Allí realmente es donde comienza el rally y me atrevería a decir que allí es cuando los insiders, es decir, personas que tenían acceso a esta información, acceso al due diligence que había detrás de esta operación de compra, creo que fue cuando cotizó a 10 con 74. A principios de febrero de este año 2021 fue allí cuando estos insiders comenzaron a comprar y observamos un rally hasta los 14.30. De allí retrocedió hasta el nivel de 13.80 y después nos hizo el rally hasta los 17 dólares. Movimiento alcista muy potente, pero si nosotros analizamos a este nivel, los precios de Goodyear Tire ya están en sobrecompra o están muy próximos a estar en sobrecompra. Y además cuando revisamos el gráfico y por ejemplo trazamos alguna línea recta para más o menos dibujar la tendencia, encontramos que un retroceso desde los niveles actuales podría llevarnos incluso, podría devolvernos hasta el nivel de los 13 dólares con 20. Estimados, antes de continuar, quiero invitarlos a realizar nuestro seminario ¿Cómo invertir en acciones de dividendo creciente o dividend growth? Este seminario es fantástico porque es 100% video, 100% online y 100% práctico. Mi enfoque en las inversiones son las acciones de alta calidad fundamental. Para esto está el entrenamiento de inversión en valor para identificar estas pepitas de oro. Y uno de los criterios de decisión es que sean acciones de dividendo creciente. Esto es una especialidad porque necesitamos comprender cuáles son las variables fundamentales que podrán garantizarme hasta cierto punto que el dividendo será sostenible y creciente a largo plazo. Si este tipo de inversión que es tranquila y sin sufrimiento tiene sentido para ti y crees que yo te puedo aportar en tu proceso de aprendizaje, te invito a que te inscribas, aquí debajo te dejo un link y nos vemos en los entrenamientos. Recordemos siempre, yo insisto muchísimo en esto porque en la mayoría de las ocasiones esto se cumple y es que cuando nosotros observamos en bolsa un movimiento al cista vertical y rápido esto lo debemos entender es como una volatilidad. En estadística la volatilidad tiende a regresar hacia el promedio. Cuando analizamos el gráfico ese promedio está en 13.20 y recuerden también esto otro y es que lo que ha hecho Goodyear Tire es descontar al alza la noticia y una vez que se sabe la noticia pues que sigue, ya la noticia está descontada. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es el retroceso, es lo que yo creo que ocurrirá y por eso creo que este nivel de 17 dólares es un nivel óptimo para tomar beneficios. No es un consejo de inversión, no es un consejo de trading, es sencillamente una opinión personal, pero más que todo es para que nosotros comprendamos cómo enfrentar este tipo de situaciones. Cuando ocurre un tipo de evento corporativo que puede ser compra, venta, fusión o adquisición, este tipo de eventos tienen un impacto generalmente positivo, pero también podría ser negativo sobre los precios de cotización y frente a este tipo de eventos corporativos, si nosotros los aprendemos a utilizar o los aprendemos a leer mejor, seguramente podremos obtener el mejor de los beneficios. Muy bien, estoy feliz porque yo le comencé una cuenta de inversión a mi hija cuando yo ya tenía casi dos años, se la comencé el año pasado aprovechando la crisis, le he comprado muchísimas cositas, recuerden que mi enfoque son las acciones de gran calidad fundamental, especialmente las acciones Dividend Growth cuando cotizan con descuento y bueno, algunas cosillas ya han empezado a reventar, está PBCT, está Goodyear Tire, está Legend & Plat, hay un montón de acciones que como las palomitas de maíz comienzan a reventar, esto te pone feliz y sobre todo pensar lo siguiente, mi hija de tres años tiene su primera bagger, es decir, su primera inversión que se duplica de precio, lógicamente ella no se entera de nada, pero yo lo que espero es que a medida que ella vaya creciendo, irle explicando qué es esto, lógicamente con plastilina, con pedagogía, como si fuera un juego, como si fuera un cuento, pero que ella con muchísima naturalidad vaya comprendiendo cómo funciona el dinero, por qué es importante el ahorro, por qué es importante aprender a invertir y cómo podemos utilizar los mercados financieros para imprimir la velocidad al logro de nuestros objetivos. Primero será como un juego, pero la idea es que cuando ella llegue a una edad más adulta, estos temas los tenga muy interiorizados y los enfrente con la mayor naturalidad del mundo. El dinero importa y si lo aprendemos a manejar con naturalidad, creo que operará a nuestro favor. La idea de las inversiones siempre es no ser toda la vida esclavos del dinero, sino aprender cómo esclavizar el dinero para nuestro beneficio. Si este video te ha gustado, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y considera también suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados, pero que son gratis, de nuestro curso gratis para aprender a invertir en bolsa. Estará disponible solo por tiempo limitado, así que te animo a que lo solicites. Aquí abajo te dejo un link y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau. Chau. Chau.